Dialogando con el padre Raúl Sánchez una aclaración necesaria por ahí hay un pastor O pseudo pastor protestante que le saca canas hasta otros evangelistas o pastores protestantes Imagínense cómo será este señor que le ha dado por tomar algunos videos míos y elaborar allí una fantasía de encuentro o debate Entre la visión cristiana católica y la visión protestante Entonces él toma mis videos parte de mis videos y dice aquí este señor Sánchez dijo esto esto pero la sana doctrina nos enseña claramente Entonces todas aquellas personas que vean por YouTube alguna este ya porque ya son dos pastores protestantes Que he visto que toman algunos de mis videos elaboran allí la falacia muñeco de paja Presentan y editan lo que quieren presentar y desde ahí elaboran su discurso Y obviamente pues la iglesia católica no tiene la razón nosotros los protestantes temo la razón por esto y por otro Porque la palabra del señor no miente la doctrina la sana doctrina Entonces ese tipo de elocuencia y argumentación sin fundamento de los protestantes Entonces yo les hago una invitación y una clarificación a todos los hermanos católicos que observan este canal del padre Raúl Sánchez Que yo no acepto videos, perdón, debates por internet ni de manera personal O sea que cuando usted observe que el sacerdote fue invitado a un debate y que no aceptó o que fue derrotado en un debate tal Y que todo eso es mentira, mentira Lo mismo que la aclaración que hice hace unos días, días pasados Que yo no canto rancheras ni utilizo tejana ni nada El padre Raúl Sánchez es un simple sacerdote que trabaja en una sencilla parroquia aquí en los Estados Unidos Que presta su servicio a la iglesia como sacerdote Ahí labora sus videos, acompaña espiritualmente, celebra las misas, la labor que hace un sacerdote Entonces no tengo mayores pretensiones de elaborar videos para debatir o asistir a determinados encuentros para debatir Eso no lo hago yo porque manejo un tipo de apologética que está basada en la historia Hay otros hermanos, apologistas católicos muy buenos que toman la Biblia y la manejan muy bien Y que bueno, yo manejo otro tipo de apologética que está más fundamentada en el orden histórico Y desde el principio, entonces para zanjar una vez diferencias y no entrar en conflictos doctrinales Que si la Virgen esto, que si los santos esto, que si el purgatorio, que si el infierno y todas las cosas Entonces no toco esos aspectos hasta que no, porque los puedo tocar y los sé tocar Pero no toco esos aspectos hasta que yo vea con quién me estoy enfrentando Es decir, si yo sé, si la persona me muestra históricamente Hermano, cuando yo digo históricamente es a lo siguiente, si usted no lo sabe Padre, ¿qué es históricamente? Cuando usted dice que me muestra históricamente, ¿qué es? Hermano, es que los acontecimientos y los acadecimientos del ser humano que conocemos Están constatados por la historia Nosotros sabemos de George Washington, es por la historia Porque usted no tomó café con George Washington Ni estuvo en la casa de George Washington pasando vacaciones ¿Por qué usted sabe de George Washington? Porque le contaron Y eso que le contaron, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió eso que le contaron? No, pues a mí me dijeron, ¿y de dónde le dijeron? ¿Y por qué le dijeron? ¿De dónde está eso? Entonces, es una buena pregunta para usted empezar a analizar la historia Pues si existe George Washington, ¿de dónde salió ese George Washington? ¿Dónde vivió? ¿Quién fue su papá y su mamá? ¿Dónde nació? ¿Qué hizo? ¿Dónde estudió? ¿Dónde creció? ¿Por qué llegó a ser presidente de los Estados Unidos? ¿Si fue presidente de los Estados Unidos? ¿Y cómo usted sabe que fue presidente de Estados Unidos y no fue presidente de Alemania? ¿Ve? Todo eso lo analiza la historia Pues lo mismo cuando vamos a tratar el tema de Jesucristo Le voy a decir una cosa, si usted no sabe, querido amigo La historia tiene una metodología de estudio Tiene una sistematización de estudio investigativo No es simplemente recolectar sitios, fechas y nombres No, existe toda una realidad que compagina unos contextos temporales Y de vida de determinados personajes que han hecho historia en el mundo Y así como se estudia a George Washington O se estudia a Sócrates O se estudia a Platón O se estudia a Plotino O se estudió a Thomas Hobbes O se estudió a Enrique VIII Incluso, así como se estudia a Calvino O Lutero O Erasmo ¿Cómo llegamos a estudiar, a saber de esos personajes? Por la historia Un estudio sistemático, organizado, metodológico Contextualizado, no simplemente de fechas, lugares y nombres Sino toda una realidad contextual en el tiempo sobre ese personaje Pues muy bien Así mismo se estudia la vida de Jesús Entonces cuando yo digo Demuéseme que la iglesia a la cual usted pertenece Viene desde el mismo Señor Jesucristo Históricamente hablando Y entonces para eso tiene que mostrar documentos Papeles Fechas Personajes Testimonios Lugares Todo eso de una manera organizada Sistematizada Metodológicamente bien presentada Y entonces cuando dice Esto tiene rigor científico Esto es real Vamos a entablar debate Porque definitivamente Creo que usted Si viene Desde nuestro Señor Jesucristo para acá Pero ninguna iglesia protestante lo puede hacer Por eso yo sé que Como no lo pueden responder No pueden responder a esa pregunta No Muéstame el origen de tu iglesia No Históricamente hablando Y yo dialogo contigo Ya lo que tú quieres Vamos a dialogar en la Eucaristía Vamos a A dialogar sobre la realidad de la Virgen María Vamos a A dialogar sobre el purgatorio Vamos a dialogar si la iglesia católica es la ramera del apocalipsis Vamos a A dialogar A dialogar sobre los Sobre las imágenes Todo lo que tú quieras No De tu doctrina No Pero si tú no demuestras Que vienes desde allá No tengo por qué debatir contigo ¿Por qué? Porque sé que ¿De dónde vienes? ¿De dónde saliste? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Apareció tu iglesia Por eso entonces No Debato Con nadie Porque la iglesia católica Es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo Por eso felicito De manera particular A muchos 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 Apologistas Católicos ¿No? Que tienen esa Paciencia enorme De soportar A unas personas Que Estructuralmente Hablando ¿No? Que intelectualmente hablando Perdón ¿No? Dejan mucho que desear Aquí estamos Haciendo un análisis Sobre su realidad De razonamiento Y su estructura Intelectual No están Bien formados Y les voy a decir ¿Por qué? Porque realmente Están Fundamentados En la Sagrada Escritura De manera fundamentalista Sacándola Del contexto histórico Sacando De la realidad ¿No? De un proceso De evangelización A lo largo De dos mil años De historia Entonces Se han quedado Con lo que les enseñó El pastorcito De turno Y con lo que les enseñan En sus seminarios Cuando uno habla Por ejemplo Con un Pastor protestante Que ha salido De las filas Del protestantismo Y que fue Ministro protestante Y que fue a seminarios Protestantes Y que estudió La teología protestante Cuando sale De las iglesias Protestantes Y empieza A abrir el panorama Dentro de un contexto Más racional Y más seriamente Académico Bien fundamentado Entonces dice Que estaban Cortos Y son pastores Muy serios Muy sensatos Que agradecen Mucho Lo aprendido En las iglesias Protestantes Que agradecen Mucho La realidad Espiritual Que han aprendido Pero que Definitivamente Estaban cortos No todo No todo No está Allí Y les faltaba La parte Histórica Cuando empiezan A estudiar Historia Entonces Necesariamente Tienen que Mirar A la iglesia Católica Entonces Cuando usted Vea Observe Algún video Sobre que El padre Raúl Está en Tablo Debate Y que fue Destrozado Y hecho polvo Y que el padre Raúl No ha hecho Ningún debate Ni Por internet Ni Personalmente Bendiciones Para los hermanos Protestantes Y bendiciones Para los hermanos Apologistas Católicos Laicos Y sacerdotes Que desarrollan Una excelente Tarea Que el Señor Los bendiga Dialogando Con el padre Raúl Sánchez